Durante las visitas pastorales que realiza Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General en las diferentes vicarías, hubo una que marcó su vida. Durante la visita de Ciudad Neyli, Monseñor pudo percatarse de primera mano los momentos de angustia e incertidumbre que deben vivir los africanos en territorio nacional, todos buscando llegar a Estados Unidos. La experiencia fue de nuevo confirmar que si en Costa Rica tenemos pobreza, la hay ciertamente, hay gentes en otros países que están viviendo situaciones mucho más desesperadas. Costa Rica no es ni mucho menos lo peor que hay en el mundo jamás en cuanto a pobreza y falta de trabajo, etc. Entonces estas multitudes, estas miles de gente que están migrando desde el África hasta la América Latina. Yo, que viví en Europa muchos años, yo me ponía a ver esas migraciones del África y yo decía, pues es lógico, vienen de África, cruzan el Mediterráneo y llegan a Europa. Jamás me imaginé que esas multitudes un día iban a llegar también a América Latina. Con ellos, las muestras de apoyo no han faltado según expresa al obispo. No solo desde el gobierno se está buscando ayudar en este trámite, sino que ciudadanos tanto de Paso Canoas como de Panamá han hecho esfuerzos por hacerles llegar alimento y ropa a estos migrantes que todavía hoy siguen en el país. Después de la experiencia con ellos fue también que, bueno, pues que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que se puede. Los estaba como reteniendo demasiado aquí en el país, ellos querían irse cuanto antes. Ahora parece que ya están dándoles un papel y se van más rápido. Y después de parte de lo que se está haciendo, la gente que está ayudando, una generosidad enorme en gente que se ha movilizado para ayudarles a darles comida y que lo hacen todavía hoy, que son algunos del sur, de Panamá, perdón, algunos de las parroquias vecinas que son tanto católicos como de otras iglesias no católicas. Y he visto un trabajo esforzado, sacrificado enorme de parte de estas gentes allá. Con la experiencia, Monseñor espera que los ciudadanos también estén anuentes a colaborar con los costarricenses de la zona sur que pasan necesidades. Todo en pro de lograr un desarrollo óptimo de la región brunca. En ese sentido para mí es evidente que hace falta tanto una movilización más fuerte de parte de los gobiernos y planes más concretos de desarrollo para estas zonas, como también hace falta más organización y movilización y coordinación de parte nuestra. Yo se los dije desde un comienzo. Aquí hay que hacer esfuerzos conjuntos porque el problema es tal que un verdadero desarrollo de estas zonas no se va a dar si no es con mucha unidad entre nosotros y con mucha colaboración de parte de los gobiernos. Si eso no se da, seguiremos igual o seguiremos peor. Actualmente hay africanos en albergues en Golfito y Buenos Aires, además de otro grupo en la frontera norte con Nicaragua. Actualmente hay africana en albergues en el tracker con Nicaragua. Unitar Unitar